El 29 de noviembre de 2013, luego de un trabajo interinstitucional coordinado desde la Mesa de Residuos Sólidos de la localidad de Teusaquillo, se decidió intervenir este punto crítico ubicado en la esquina nororiental de la calle 60 con carrera 16. Se dialogó con las y los residentes del sector sobre la importancia de mantener las áreas públicas limpias y se les invitó a firmar un pacto comunitario. Mesa de Residuos Mesa de Residuos Mesa de Residuos